Ya no importa lo que fue el pasado Solo importa lo que hoy pensamos Nadie dijo que este juego terminó Pues es claro que otra vez nos gustamos Pero esta vez soy yo la que mando Esta noche lo que pase dicto yo Me gustas cuando tú me seduces Mientras yo voy perdiendo en ti el control No puedo esperar un minuto más Yo solo quiero hacerte la 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 la